Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir un video tutorial de las cámaras económicas, las básicas que actualmente hay en el mercado, que son cámaras IP, como puedo, ya teniendo colocado una memoria microSD, como puedo formatearla, cuantos días me graba, el modo de grabación, etc. Podemos comentar que este tipo de cámara IP, puedo colocarla en memoria de 32, 64, 128 en este modelo. Si tengo el modelo de DAWA como el Remote, o tengo la de High Vision, que son un poco superiores en el nivel de almacenamiento, puedo llegar hasta los 256 GB. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, si tienes algún proyecto, nos puedes contactar para conversar, asesorarte o implementarlo. Le comparto mi número de mi WhatsApp. Yo, en la vida real, yo compré esta cámara, la estoy investigando y compré la memoria microSD de 64 GB. Sé que llega hasta 128 GB. La destapé, lo puse en la ranura y cuando enciendo la cámara, en el celular, en el celular, no verdad, me sale un mensaje que me dice, detecta una anomalía en la tarjeta SD. No es que la tarjeta está dañada, lo que pasa es que está formateado en otro formato, aunque sea redundante, no en un formato que es apta para la cámara IP, en este caso. Y él te va a decir que te recomienda que formatees la memoria. Si tú tienes una memoria usada y le vas a colocar, vas a perder todo lo que tenga dentro de la memoria, fotos, videos, etc. Le pongo formato, él te va a confirmar, por si acaso te hayas equivocado, te va a decir, todos los archivos de video guardados en su tarjeta microSD se eliminarán después del formateo. Te está verificando, le pones continuar y te hace una recomendación, te hace una recomendación, cambia de grabación de eventos. En los grabadores, en los NBR o en ese tipo de memorias, tú puedes grabarlo, en este caso, lo más básico es de forma continua, significa que es 24-7 o puedes grabarlo con movimiento. En este caso, este tipo de cámara le llama grabación por eventos. Quiere decir, cuando él detecta un movimiento, lo graba en la memoria microSD, no de forma. ¿Por qué? Es sencillo, porque la memoria microSD es de baja capacidad y solamente te sugiere, para tener más días de almacenamiento, grabarlo simplemente a través de movimiento, nada más. Para cambiar, le pones cambiar y en este ambiente, tú vas a poder decidir cómo vas a poder grabar. Todos los minutos, o puedes grabación por evento. Él te sugiere que cambies a grabación por evento, que es igual cuando es movimiento. Cuando tú usas la grabación con movimiento, cuando hay poco movimiento, puedes colocarle, puedes colocar también o activar esta opción a través de la opción botón, cuando no es muy lejos, o sea, cuando tu área para ver es pequeña, por ejemplo, 3x3, 4x4 máximo, porque recordemos que todas las cámaras, cuando ya pasan de los 8 o 10 metros lineal, lo que sucede es que él ya no detecta el movimiento y no graba. Esto quiere decir que si vas a poner en la calle, los carros que están muy lejos, pasando de los 10, 12, 15 metros, no lo vas a detectar y no lo vas a poder grabar. Te dice almacenamiento, en este caso, como es una memoria nueva que estoy colocando 0%, el día de hoy han pasado dos días y me dice que es el 5%, casi no graba, no tenemos movimiento. Formatear la tarjeta de almacenamiento para tener otra vez la opción para poderla formatear. Si estás diciendo que tengo algún problema en la memoria y quiero formatear. En este caso, selecciono opción botón, grabación por eventos. Si yo tengo ya la memoria y me sale algún tipo de error y quiero ello, es modificarla. Formatear nuevamente. Me voy, en este caso, a la ruedita que es de la configuración. Veo la opción grabación de tarjeta, SD, me dice que está grabando por eventos. No es el que está grabando de forma continua, que te dice todo el tiempo grabando. Dependiendo, llamemos del fabricante, puede variar los nombres. Si es un grabador chino, una cámara china, una DAWA, un IMOU, una UNIVIEW, etc. Puede grabar, pero ya saben cuál es el concepto. Tengo grabación de eventos. No es verdad, pongo grabación de eventos. Y aquí, yo tranquilamente lo puedo de nuevo volver a formatear. Es la misma imagen que tuve cuando recién puse. Entonces, haciendo un resumen, este tipo de cámaras me permiten, como soporta máximo, una memoria de 128. Cuando yo la coloco, me va a pedir formatear y me da como sugerencia que grabe a través de eventos, no de forma continua. Yo puedo seleccionar, va a depender del área de cobertura. Si es un área pequeña, 3x3 metros cuadrados, 2x2 o 3x5. Entonces, quiere decir que sí va a alcanzar a ver el movimiento y va a grabar. Si está muy grande, lo que está pasado de los 10-12 metros, él no lo va a detectar. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Un video tutorial útil, sencillo, de cómo se puede formatear este tipo de cámara. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.